Bien, no perdamos más tiempo Continuamos Vamos a terminar esto Bien, la vez pasada pasamos al nivel 24 Ahora vamos a jugar este nivel, el 25 Titulado, una vuelta por la pista espacial Vamos allá Nos quedan tres Sí, ahora ya nos quedan tres niveles más Y el jefe final después, o sea, Wingo Otra vez Bueno, acá en este nivel Lo que tengo que hacer, tengo que Como verán usé zoom Estoy usando zoom para poder Para poder ver mejor Acá, tengo que, sí, estoy como en una especie de estación espacial Llena de mil balas y pica cóndores Tengo que ir Pasando Sí, hasta llegar a la estrella Uy, casi me picaba Me picoteaba Me salvé Pero bueno Uy, casi Ah, ahí veo un diamante Bien El primer diamante Sí Sí, era el primero Bien, tocamos Bien Y ahora Acá creo que tenía que hacer algo Acá tenía que, allá me acuerdo Tenía que lanzar un nabo Aquí Bien Y ahí ya Consigo El diamante Bueno, y aquí Hay un pico Bien Bien Y agarré el último diamante Ya Uy, casi Y llegué A la estrella Perfecto Completado Siempre hace Ese grito así Mime Ese capitán Toda Bien Y no recibí daño Lo completé al 100% El nivel Bien Ahora vamos al nivel 26 La carrerita por la senda de lava Uy Este nivel es un poco difícil Así que Me voy a tener que concentrar Van a ver por qué Porque hay que correr Hay que pisar Ese cubo Que estamos viendo aquí Que es Como que nos impulsa Tenemos que llegar hasta Tenemos que correr hasta Mientras dure el efecto Y ir esquivando los obstáculos Recuerdo un nivel de Mario 3D World No sé cuál Pero Bueno, porque no he jugado Me fui para Ah, porque estaba siguiendo Seguía corriendo Por eso Por eso me caí Porque Capitán Toda Seguía corriendo Aunque yo estaba pegado a la pared Ya entendí Así que Vamos de nuevo Es un nivel que tenemos que llegar De un punto A A un punto B Y yo lo que quería hacer Quería dar Esto Quería dar El El diamante Uy Sigamos poniendo Uy Casi Ay Eso Por agarrar las monedas Me pasó Ay Me estoy muriendo De este Nivel Bueno, ahora sí Va en serio Vamos Voy a seguir de largo Uy Encima monstruos de lava Me ponen Estos dragones de lava Vamos Por aquí Que hay una tubería Acá tenemos que correr En el momento justo Una vida Tenemos que Comenzar a correr Cuando las plataformas Vengan Así Dale, dale, dale Uy Bien Perfecto Pegué un diamante Vamos Uy Perfecto Dale que llego Dale que llego Perfecto Llegué Y agarré la estrella Completado Excelente Lo hice muy bien Este nivel Bueno No agarré todas las monedas Pero no importa Vamos a ver El nivel 27 Tengo que tener 155 gemas Pero tengo suficiente Ya Bien Nivel 27 El hundimiento Del torreón de Metal Uy Este nivel Es contuadete Sí Contuadete Hundimiento ¿A qué se refiere? Uy Uy Baja La torre Tenemos que Tenemos que llegar a la cima Del torreón Este Antes Antes de que nos alcance la lava Eso es lo que tenemos que hacer Mientras vamos Mientras vamos subiendo Tenemos que ir esquivando Esas plantas Tratar de que no nos Golpen Cuidado con los pinches Ah ¿Para dónde? Ah Muy bien Por aquí Vale Champiñón Bien Acá veo el segundo diamante Bien Hay que correr En este nivel Vamos Vamos Que Viene la lava Por aquí hay Sí El tercer diamante Bien Dale rápido Eh Llego 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 Sí Llegué Sin problemas Dale Arranca rápido Bueno Igual tengo tiempo Ya Ya llegué Listo Ahí veo la estrella Y no me morí Encima Eso es lo bueno Ahora Ay Ay Lo agarró La agarró Wingo A Toadette Secuestrada Otra vez Puede estar niveles Sin ser secuestrada Ahora Toadette Vuelve a ser secuestrada Por Wingo Pero ahora El Capitán Toad La va a ir a rescatar Así que Vamos allá Ya desbloqueamos El último nivel El tesoro final A ver Nivel 28 Que este es el último nivel Del juego Bueno De la historia principal Mejor dicho Titulado Duelo final Contra Wingo Vamos allá El jefe final Aquí tenemos otra vez La introducción Que Wingo Tiene a Toadette Va a atacar con el viento Y con sus poderes De teletransportarse Bueno Acá lo que tenemos que hacer Tenemos que hacer lo mismo Que en el Enfrentamiento Del Del primer libro Sino que Tenemos que Lo que tenemos que hacer Tenemos que llegar Hasta la torre más alta Y esquivar Para evitar que nos empuje Con el viento Y bueno Cuando lleguemos A la cima de la torre Tenemos que Enfrentarnos Otra vez Me tiró Si estaba escondido detrás ¿Por qué me tiró? Bueno Vamos de vuelta No importa Eso fue Algo que no me lo esperaba Ah Ya entiendo Ya entendí Tenía Tengo que hacer Que me empuje Ya me acuerdo Ya me acordé Tengo que hacer Que Empuje la escalera Así Ahí está Ay Casi Me Sí Porque si te empujan Para donde está Mirando Ahí sí Te tira Ahí te Te jode Por eso Ya tengo que pasar Acá si mal no recuerdo Sí Había una gema Sí 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 Bien Agarré la primera gema Ya A ver si podré Agarrar todas No lo sé Vamos a ver Bien Pasamos a la siguiente fase Ahora Bien Los miembros Del espalón Todas Tenemos Bueno Creo que ahora Creo que ahora Si muero Empiezo desde aquí Si mal no recuerdo Sí Si muero Empiezo desde aquí Esto es como Un punto de control Pónete Ahora tengo que subir Ahí está Uy Acá tengo que Ah Ya recuerdo Ya recuerdo Tengo que mover La palanca Para que pueda Empujar la escalera Rápido Rápido Uy Bien 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 Así Así Tiene que ser Y ahí Agarro la segunda gema Sigamos Acá hay que ir Con cuidado Cuando el viento Cuando Wingo Deje de aletear Así Uy Qué empujón Qué fuerte Fue un empujón Bueno Ahí tenemos Un champiñón Y una gema Voy a agarrar la gema Mejor Porque Es lo que yo quiero Bien Ahora sí Salimos de aquí Y llegamos A la torre A la parte más alta Ahora sí Nos vamos a enfrentar Contra Wingo La parte más alta De la torre Que es Arriba de las nubes Ahora sí Ahí empieza El enfrentamiento Uy Y ahora Uy Me pone Rashes Es más complicada Esta pelea Ah Me empuja Me pone Y me hace lo mismo Me tira Navos gigantes Tengo que tirarle Navos gigantes Tomá Un golpe Tengo que hacerle Lo mismo Y esquivar Los rayos Que me tira Tengo que evitarlos No, 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 no Esa Ay, la ve Ay No, 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 no No me empujes Tomá Otro golpe Le di Uno más Y ya te gano ¿De hora? Ah, toadé Me tira un champiñón Gracias Lo necesitaba Uy, uy, uy Cuidado con los nabos Dale, dale, dale Tomá Esa Le gané Le he rotado Se traga el nabo Y otra vez subió de peso Muy gordos Adiós Wimbo Listo Esperamos la estrella Y toadé Tenemos que sacarla otra vez Esa Si, el jefe final Fue fácil Al igual que en el libro uno También Y ya está Esa es la última estrella Bueno Los dejo ahí Tejando Ahí va Bueno Ya está Vamos a dar la estrella Completado Listo Y con otra música Nos ponen encima Final Y listo Ahora sí Se acabó el juego Por fin Me pasé Por fin terminé Este Let's Play De Captain Toad Tracer Tracker Por fin Bueno Los créditos son los mismos Pero Ponen a los enemigos Que hemos visto en el juego A las Katinas A los Boobs Como verán Los Oz Zombies No sé Lo que sean Pegajosos Los Troncos A los Shy Guys Los Chip Chips Esos Los Bichos Esos A los Juegos Los Juegos Los Placapums Los Bumbas Las Roccas Esas Que caminan Los Espianos Ya ahí Gavis Encima Cuando van Es Dragadones Los Bilbalas Los Cupicos Lo vemos Uy Los Dragones De Lava Los Búhos Vanos Martillo Mani Cupas Picagóndores Plantas Pirañas Que ponen Hay Wingo Así Gordo Está Bajando Perdiendo aventuras Hay Los Del Escuadrón Todas Vemos ahí Si los créditos Son los mismos Pero con esos cambios Y ahora Terminamos en un desierto Pero no cualquier desierto Les une Es familiar Este Es cierto Van a ver Uy Una escena Tenemos aquí ¿Qué es? A ver ¡Eh! La nave Odyssey Sí La nave Odyssey Es Se baja Se va Se dice ¿Dónde va? Nah La aventura Continúa En Super Mario Odyssey Así es Continúa en Mario Odyssey Aunque la versión de Wii U Muestran es diferente Porque En realidad Muestra Una De vuelta Al intro De Super Mario 3D World Y otra cosa También Así que Bueno Eso lo explicaré En la parte extra Mejor Porque bueno Eso sí Esta no será La última parte La próxima Será la parte extra Donde mostraré Los niveles extras Inspirados en Super Mario Odyssey Así que Bueno Espero que les haya gustado Felicidades Has desbloqueado La parte extra Sí En la parte extra Vienen incluidos Los niveles de Super Mario Odyssey Eso sí Que los vamos a ver En la siguiente parte En la extra Así que Bueno gente Espero que les haya gustado Esta Partida Nos vemos en el próximo juego Que suba Y en la parte extra En los niveles de Mario Odyssey Que los subiré pronto Así que bueno Nos vemos gente Pásenla bien Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!